Ya estamos terminando nuestro recorrido por el puente de Vizcaya. Hay que hacer toda la estructura metálica. La verdad es que esto es algo muy, muy lindo. Esto es increíble, señores. Gracias a Dios, carajo, por poder estar acá. Y estos sitios están maravillosos. Ojalá me dé un poquito más de vida para poder seguir disfrutando y viajando. Que es lo que me fascina. Que es lo que nos requiere que la vida, carajo. Bueno, acá ya estamos terminando. Y ahora por la parte de acá, se nos sirve lo que dice, la parte de la ciudad de Portugalete. Es decir, esta parte de acá, ya es otra ciudad. Es Portugalete. Asumimos que, una mención no particular. Vamos a esperar hoy por acá, no sé qué. ¿De Portugal o algo así? Por acá. Por acá se puede ver. Tiene que hacer toda la extensión del puente, como decíamos, pueden ir a Vizcaya Patrimonio Mundial. Para la parte de acá, Portugalete, tiene una iglesia muy bonita, vamos a ver si es que nos ha llevado para regresar. Y por acá podemos hacer nuevamente que el medio de transporte se está alejando, está cruzando de una abrilla a la otra, no está moviendo el piso, pero no es para desesperar, yo también voy a empezar con el piso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!